Yo ya afianzada en lo que es el tema este del movimiento gaucho, el frente viene de la necesidad de ver, de detener a la par nuestra, las mujeres, un frente femenino. Un frente que digan de varias agrupaciones, que en vez de que vamos a los festivales, a las procesiones, a los actos, cada una andaba dispersa. Entonces yo siempre decía, ¿por qué estamos todas tan dispersas? ¿Por qué la mujer no se junta? ¿Por qué las mujeres en este ambiente gaucho, que tendría que estar unificadas para que, digamos, sea todo un poco más coordinado y ordenado, nos juntemos? De las amistades que uno tiene, empecé a hablar. Las chicas, nos juntemos, hagamos esto, una propuesta. ¿Qué opinan si hacemos un frente femenino? Cada una de su agrupación, porque yo pertenezco a Batalla, y a su vez en el frente femenino esto, que son las mujeres tradicionalistas de Tucumán. Mira, nosotras tenemos pollera, porque para mí la dama debe ser delicada, la paisana que usa traje debe ser delicada. Entonces nuestra vestimenta es la pollera, la camisa blanca, nuestro pañuelo bordón. Siempre todo en el tono del poncho tucumano, la pollera y los pañuelos. La camisa blanca como para que nos resalte un poco. Y aparte la camisa, yo siempre le decía a las chicas blanca, porque dijo alguna vez una, pongamos cremita. Y yo le dije, no, porque el blanco es pureza, y nosotras somos mujeres. El poncho tucumano es beige, con bordeaux. El beige por la tierra y el bordeaux por la sangre que se derramó en la independencia. En el movimiento gaucho, la confederación argentina, la federación de Tucumán, siempre está en el tapete el tema de los papeles. Entonces para darle eso a los chicos, la confianza de que es algo serio lo que yo pretendía hacer, empezamos a hacer el tema de la personería jurídica. La obtuvimos y somos un grupo consolidado. Algunas siguen, otras no con tanta frecuencia, pero estamos siempre. Aunque sea una que esté, ya nos representa. ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la familia gaucha? Para mí es el eje. Es el eje. El mundo del gauchaje vive de manera particular la fiesta y la imagen de la Virgen de la Merced. Es nuestra madre. Es nuestra madre y eso lo trae remontándolo a la historia. Fue ella la que recibió el bastón de mando. Entonces ella es nuestra general, ella es nuestra patrona. Entonces la Virgen es sobre todas las cosas la Virgen. Y es una mujer. Entonces nosotras, imagínate que somos unas bendecidas por ser mujeres también. Y transmitir lo mío con mi idea y que las chicas estén acá, o sea, a mí esa es la alegría. De que ellas vean que sí se puede, que no hace falta ser ama de casa y nada más. Entonces hay otras cosas para hacer, hay otras cosas a las cuales apoyar y hay cosas que nosotras tenemos que bregar por los hijos.